Yo también quería comenzar agradeciéndole su comparecencia y también agradeciéndole los datos que ha aportado. La verdad es que eran muchos y nos va a tocar repasar con detalle todo lo que nos ha contado. Y al hilo de esto le quería plantear también pequeñas reflexiones por parte de nuestro grupo y unas cuantas preguntas. En primer lugar, y lo mencionaba también el Grupo Socialista, quería preguntarle si podrían respondernos a cuándo prevén garantizar el objetivo que usted menciona, el objetivo final de que la totalidad de los itinerarios sean accesibles y de que los parques de trenes también. Hablaba usted con respecto a los parques de trenes de 2023, pero ha hablado de un 83%. ¿Hay algún tipo de calendario de adaptación para llegar a ese 100% y cuándo se prevé que eso sea? Y también quería pedirle una valoración, usted lo mencionaba, pero una valoración más en profundidad sobre el hecho de que no se haya cumplido la fecha límite comprometida. Y también se ha mencionado ya, porque estamos hablando hoy al fin y al cabo de una cuestión de garantizar derechos a millones de ciudadanos y ciudadanas. Nos preocupa muy especialmente la red de cercanías, por motivos obvios, porque en el caso de Avanti, usted mismo ha dado los datos y estamos mucho más avanzados en esas líneas. Cuentan con el servicio Atendo, además, pero en el caso de cercanías, además, estamos hablando de la red que probablemente más usuarios estén utilizando, sobre todo de manera cotidiana. Y nos preocupaba, se ha mencionado un caso concreto, pero que todavía hay miles de casos de personas que deben esperar durante horas para que llegue un tren accesible, que incluso en algunos casos tienen que ser subidas a pulso al tren o que directamente no pueden utilizar este medio para ir a trabajar o para su vida cotidiana y que tienen que recurrir a otros medios, como puede ser el taxi con los costes añadidos que eso supone. Quería mencionarle también y pedirle una pequeña valoración el hecho de que, a raíz de las demandas de ECOCENFE, la Fiscalía haya presentado este 14 de mayo dos demandas contra RENSE, una por vulneración de derechos fundamentales y otra por vulneración de derechos como consumidores, cómo valoran el hecho de que hayamos tenido que llegar hasta este punto. Porque, al fin y al cabo, no estamos hablando únicamente de la cuestión de si hay ascensores o no hay ascensores, sino de pavimentos tactovisuales, de pestañas de acceso, de sistemas de apertura fácil en puertas de mampara, adecuación de los interfonos larguísimo, etcétera, de elementos, de herramientas que son indispensables para garantizar esta accesibilidad. Y ya sin hablar de la cuestión de la accesibilidad cognitiva, que normalmente ni siquiera se menciona, pero que está afectando a un millón de personas en el Estado. A ese respecto, usted nos ha dado los datos desglosados, pero no sé si ha dado el porcentaje total. Quizá lo haya dado y se me ha perdido entre los números de estaciones que ya cuentan con un itinerario accesible, sin diferenciarlas por categorías. Le preguntaba también ese dato. Por otro lado, nos preocupa la cuestión de la web, la accesibilidad de la web de Renfe. Como sabe, estaba dando muchos problemas a los usuarios que utilizan lectores de pantalla. Esta es una demanda que se lleva expresando desde el año 2013, desde que hubo el cambio en la web. Quería preguntarle en este momento cómo está esa situación, si se ha respondido a esas demandas y cómo valora el nivel de cumplimiento de la Directiva Europea 2016-2102 del 26 de octubre sobre accesibilidad en sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Y yo sí voy a intentar ajustarme a mi tiempo, presidente. Por concluir, estamos hablando de una cuestión que ya no solo responde a las demandas y a los derechos de millones de ciudadanos y ciudadanas en este país, sino que además es buena para todo el resto de la ciudadanía, aunque no tenga necesidades específicas. También hace más fácil su vida y el poder utilizar este tipo de servicios. Y, al fin y al cabo, mientras haya ciudadanía de primera y de segunda, porque algunas tienen algunos derechos garantizados y otras no, algunas tienen acceso a los servicios públicos y otras no, pues creo que no podríamos hablar de éxito en ningún caso. Y que, además, mientras esto siga así, estaremos fracasando, no ya solo como sociedad, sino como democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.